El grito, las cosas rapidito, a mí canteando Y antes no billetes pierdas, los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas, evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre fallan No salgo de un dilema, mejor le doy pa' delante Con un aztecato, en este se despliega el sol Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientes Porque ya pasé por eso, aguanté los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos y arrogantes, ya no hay quien espante Las cosas pasaban Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los grandes que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema Que rico es el tema Siempre lo ha de cien Aunque cristiana sin un peso El rico y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca y con tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya le dije un beso De la vida ruina Subtitulado por Jnkoil Gracias.